de la visión y de la sensibilidad del Secretario de Desarrollo Social que ustedes ya conocen el licenciado Samuel Alvestre A lo largo de los trabajos de esta administración hemos venido realizando proyectos que son elaborados con la intención de poderles brindar un apoyo eficaz a ustedes. Nosotros el año pasado cumplimos con nuestras metas en dos mil catorce y les brindamos a las madres jefas de familia el apoyo que nos estuvieron solicitando y cabe destacar que fue con un buen nivel de eficacia también en nuestras metas. Sin embargo, este año con la visión del licenciado Samuel Alvestre y por supuesto alineándose a la sensibilidad que tiene nuestro presidente municipal en un tema como lo es las madres jefas de familia, en un tema como lo es la mujer y más en este mes que estamos celebrando precisamente a la mujer es que nace la idea de crear este proyecto en donde se acercaron a pedir el apoyo mujeres diferentes, mujeres con una visión, mujeres con un proyecto y con ganas de trabajar. No se acercaron a pedir el apoyo solamente en sí mismo que sabemos que muchas veces es necesario y que también lo brindamos como secretaría y como ayuntamiento pero con este proyecto vino a tocar la puerta a aquella mujer que generalmente tiene una familia que se encuentra vulnerable pero que tiene algo más, tiene las ganas de salir adelante y está dispuesta a poner su propio esfuerzo para lograrlo y eso, estas mujeres son todas ustedes y para ustedes todo nuestro reconocimiento y yo creo que un merecido aplauso por parte de nosotros gracias. 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 Gracias.